Ella escoge ahora el lado izquierdo, pobreciéndose las vueltas, que a ella le queda mejor, sobre el segundo barrio, cierra una introducción imaginaria en estos momentos, sobre el tercero metiéndole todo, todo, estándole todo el momento cerrando el trébol, se camina recta, vamos a darle fuerte un aplauso y ella termina con el tiempo de 19.225.